¡Suscríbete! 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 ¿Es que no lo está? La Uga Usa, de la Uga Usa, de la Uga Usa, venga va, corre acá, corre al morar. A ver, la veste de la cubatera, ah, a ver, resan. Diardo, se o ser, edo ser la Uga Usa, el píter que da rogaba. ¡Venga! ¡Venga, eso es! ¡Ah, vaya! ¡El chor de Agusti! ¡Venga! ¡Venga, Jarracho, bañad! ¡Ah! ¡Venga, Jarracho, bañad! ¡Venga! ¡Gracias! La operación, da, ocho pintzoate edaztadzeko, edo gero. Ego oratu, egun honetan el hortutako zirugana, hasta nubi... Rebenta autagarrione. ¿Se pasa o da? No pasa en Nazarete ahora, de Moteñón. Es a traer aquí. Pues mira. No pasa, painká. Se pasa o da? No pasa anguo. Es que ni que se ha caído. No pasa, no pasa, no pasa. No pasa, no pasa. No pasa. No pasa. No pasa. No pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!